Hola amigos, ¿cómo están? Espero que viven bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal, Cuericto Plus TV. Para las personas que no me conocen, yo soy un venezolano viviendo en la Ciudad de México. Ya tengo varios días, familia, en el puerto hermoso de Acapulco. Exactamente 15 días disfrutándome de este lugar tan maravilloso. Si no han visto mis videos, familia, vayan a verlos porque hemos hecho bastantes videos para ustedes, para que ustedes se lo disfruten y se lo gocen. Hace poquito, familia, cumplí año en México. Justamente 10 años en este hermoso lugar. Mi gente, yo llegué a México teniendo 22 añitos, jovencito. Bueno, tampoco es que esté viejo, ¿no? Pero sí, ya han pasado 10 años, tengo 32 años. Y pues quería hacer este video, mi gente. ¿Cómo me he sentido yo después de 10 años viviendo en México? ¿Qué ha cambiado en mi vida? ¿Cómo me siento en la actualidad? ¿Qué tengo planes a futuro? Este video no se lo pierdan porque les va a encantar. Primeramente hay que mostrarle, familia, el mar está preciosísimo. Pues estamos aquí en un hotel hospedado que se llama Hotel Malibú, de los hoteles más reconocidos de Acapulco. Pues ya está en activación turística 2024, después del huracán Otis. Pero bueno, ya eso ya le he hablado bastante. Si no han visto video de estos hotel, se los voy a dejar aquí para que lo vean. Guarito, cuéntanos cómo te has sentido en estos 10 años en México. Guau, yo conté que hice las primeras 24 horas y un video en el canal de eso, justamente desde que llegué a México. Pero les voy a contar ya como más extenso, un poquito hablando específicamente de cada área. Como me he sentido después de llegar aquí a México y conocer su linda gente, su gastronomía, sus playas, sus ciudades, sus pueblos mágicos. Bueno, primeramente debo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Estar en México para mí es un sueño realidad, un sueño que, guau, todavía ha pasado 10 años y no me creo que estoy aquí. Es algo que lo siento en mi corazón, algo muy bonito, un sentimiento hermoso que le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de vivir gran parte de mi juventud aquí en México y lo que falta. Porque quiero seguir estando aquí en México, tengo el mismo modo de pensar cuando llegué a México en algunas cosas. Por ejemplo, yo cuando llegué a México y vi esta belleza de lugares, paisajes, la gente, dije, guau, me gustaría durar mucho tiempo en México. Es algo que, bueno, se ha cumplido, ya llevo 10 años y sigo pensando eso. Creo que hay mucho tiempo que voy a estar más acá. Mucho cuidado si vivo mi vejez por acá. Yo sé que es muy raro decir, güerito vejez, tienes 32, ¿qué estás diciendo? Pero lo veo así, me encanta México. Aparte, México es demasiado grande. He tenido la oportunidad de conocer, pues, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Hemos estado también, mi gente, en La Paz, en Todos Santos, en Los Cabos. Hemos estado en Mazatlán, pues, estamos aquí en Acapulco. Hemos estado en Veracruz. Hemos estado en Cancún. En Yucatán. En Campeche. Hemos estado en Ciudad del Carmen, Campeche también. Pueblos mágicos por allá. Villahermosa, Tabasco. Pues, ¿qué les puedo decir, mi gente? Gente, Puebla, hermosos. Hemos estado en Pachuca. Sé que me faltan muchos lugares que visitar. Me encantaría, mi gente, visitar Guadalajara. Hemos ido a Monterrey, Guadalajara. No conozco Guadalajara. No conozco Oaxaca. No conozco Chiapas. No conozco San Miguel de Allende, ni Querétaro, ni Michoacán. Pues, son esos lugares que me encantaría visitar, pues, algún día. Y cada lugar de México tiene su encanto, su gastronomía, su gente, sus cosas lindas, sus cosas preciosas. Me gusta porque cada estado tiene su cultura, tiene su modo de hablar, su vestimenta, pues, su música, su comida primordialmente, sus lugares bonitos. Yo creo que es hermosísimo todo México. Y me falta conocer, me gustaría, algún futuro, este, no muy lejano, espero que sea este año, hacer un viaje con personas especiales por toda la península de Baja California, en carro. Sería un sueño hecho realidad estar por ahí, en los viñedos, en Loreto. Pues, sería algo muy precioso que me gustaría que muy pronto sucediera. Así como conocer Guadalajara. Pero bueno, mi gente, he conocido muchos lugares aquí en México que me han encantado. Y que se diga, de la comida, mi gente, de cada estado que he visitado, ha sido increíble. Aquí en Guerrero, por ejemplo, comen el pozole diferente que la ciudad de México. Yo vivo en la ciudad de México. Allá está su casa, como ustedes me han acostumbrado a siempre ser amable, este, hasta su casa. Aquí comen el pozole blanco, sin verdura. Y la botana, una cosa así, no sé qué llena más, o la botana, o el pozole. Pero bueno, aquí también es muy famoso la pancita en Puebla. Imagínate la semita, los tacos árabes, el chile en Nogada, el mole, en Monterrey, el Cabrito. Para allá, al norte, los tacos de asada, de adobada, los burritos, los tacos fish de La Paz. Pues, ¿qué les puedo decir, mi gente? El Campeche, el pan de cazón, qué rico, ¿no? El camarón al coco, la mojarra, qué rico el aguachile. Guau, qué rico el Mazatlán, el taco gobernador. Qué hermoso es México. Y es algo que lo digo de todo corazón, con todo el amor del mundo. Porque así me siento muy feliz de estar viviendo en este hermoso país. Este hermoso país me ha enseñado tantas cosas. Aquí he llevado un estilo de vida muy diferente al que llevaba en Venezuela. No es que en Venezuela haya sido malo, solamente que aquí es diferente. Creo que cada país tiene lo suyo. Y estar compartiendo mi vida también con mi guarita, que ustedes la conocen. Pues, ella es mi esposa, pues, mexicana. Y, pues, ha sido maravilloso el vivir con una mexicana. El enamorarme de una mexicana, pues, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Qué aspiro, qué espero en los próximos años? Pues, me gustaría hacer muchos proyectos, no sé. No sé, me encantaría montar una empresita, hacer algo, aparte de lo que me dedico, que es viajar por México. Este, me gustaría, no sé, a lo mejor tener una agencia de viajes. No sé, no sé, qué nos depara el destino. Me gustaría seguir conociendo México. Este, México me ha dado muchas cosas maravillosas. El mexicano es muy amable, el mexicano es muy simpático, este, muy buena onda, como dicen ustedes. Cosa que es maravilloso. Y es algo que tú puedes hablar con el mexicano y puedes durar horas y horas cotorreando. Es algo muy bonito, mi gente. Muy bonito, este, compartir con el mexicano. Bueno, espero que dure mucho tiempo aquí en México. Sé que tengo que ir a Venezuela. Me gustaría mostrarles cómo está la situación actual en Venezuela. Ya que yo tengo 10 años sin visitar Venezuela. O sea, los 10 años, cuando yo llegué, yo nunca regresé a Venezuela. Y eso es algo súper bueno, súper maravilloso. El estar aquí en México. Espero muy pronto estar en Venezuela con la ayuda de Dios. Y, pues, ¿qué les puedo decir, mi gente? Un venezolano enamorado de México, de una mexicana, de la gente, de la comida, de su cultura. Es precioso. Ni que se diga, familia, que son de las partes que más me gusta de México. Bueno, a mí me gustan muchísimo los diciembre, las navidades, el ambiente que se vive, cuando hay grita independencia, que uno dice, ¡Viva México! México es algo hermoso, es algo precioso. Y, pues, nada, familia, quería hacer este pequeño video para decirle que ya llevo 10 años en México, súper feliz. Y espero que sean muchos años más. Para las personas que quieran saber cómo es mi vida aquí en México, pues, les recomiendo que vayan a ver mis videos. Hemos estado en muchos lugares aquí en México. Y que no se olviden suscribirse al canal, activar la campanita, notificaciones. Y háganme preguntas, curiosidades que ustedes tengan de mí. Gracias por ver este pequeño video que lo hice de todo corazón. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye.